Alfarero estás aquí, hoy con muchas penas vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me aparté, y de la rueda yo me alejé La soledad ha sido mi cobija, y me hace tanta falta tus caricias Yo soy una vasita quebrantada, yo soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Yo soy una vasita quebrantada, yo soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro